Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos, para mi es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, miren, hoy quiero mostrarles otra nueva receta, que son unos huevos con jamón, aquí tengo ya los ingredientes, ya tengo el tomate rojo picadito, la cebolla y chile verde, es chile serrano, y el jamón, son huevos con jamón pero a la mexicana, y aquí tengo ya los, tengo 10 huevos, tengo sal, tengo aceite, entonces voy a empezar por lavarme bien mis manos, vamos a preparar un rico desayuno, sencillo y bien delicioso, voy a poner el aceite aquí en mi cazuela, el necesario, son mas o menos unas 2 cucharaditas, mas o menos, vamos a esperar a que se caliente bien, y miren, por aquí ya tengo mis frijoles con chorizo para acompañarlo, y por acá vamos a poner la salsita, una salsita con tomate rojo y tomate verde, y hasta chile habanero, que quede bien buena, también estos frijoles me quedaron de loco, vamos a probar con un pedacito de jamón, que ya este el aceite bien caliente, ya casi esta, y voy a empezar por poner este primero, el jamón, lo voy a dejar unos minutos, que se cocine, para agregar lo demás, chile verde, bien picante es al gusto, eh, también si le piden no ponerle, ponerle muy poquito, lo vamos a revolver y lo vamos a dejar unos minutos que se, que se cocine, bien picante, voy a ponerle un poquito de pimienta, pimienta negra, una pizquita nada mas, y un poquito de sal, la sal también es al gusto, y esto nos va a quedar delicioso, lo vamos a dejar un momento, y así es como ya hicimos la salsita, nada mas le agregué un poquito de agua, y sal, también esto ya esta, para ponerle el huevo, y listo, y entonces ya vamos a agregar el huevo, miren, así ya estamos terminando el rico desayuno, motor, sabroso, nada mas que se coza bien el huevo y listo lo vamos a estar este moviendo un poquito para ver que esta bien cocido que todo ya esta bien rico hombre y huele delicioso pues ya esta listo miren asi es como quedo este rico desayuno pues venganse a desayunar pues asi terminamos ya de hacer estos ricos desayunos si les gusto pues a preparar el desayuno nos incomodemos con jamon a la mexicana gracias a quienes nos acompañan y a quien le gusto este video compartalo y suscribase al canal gracias hasta pronto los miro en el siguiente video